Hola, buen día. Soy Mirta Lacasio, soy la profesora de Sistemas de Información y te voy a comentar cuál es el perfil de esta materia y para qué te va a servir en tu carrera profesional. Básicamente vas a poder definir una base de datos que te va a permitir el manejo de la información y esto te va a llevar a canalizar todas las posibilidades de toma de decisiones en una empresa o organización.